Hola hechiceros, hoy voy a presentarles y hacer un unboxing de un nuevo juego de cartas coleccionables llamado Indomus. Este nuevo juego es un mix inteligente entre Magic the Gathering y Hearthstone. ¿Por qué digo esto? El juego tiene mecánicas similares a Magic, con cartas con habilidades y efectos diferentes que se acumulan en la pila. ¿Y por qué Hearthstone? Aquí no manejamos maná, como en Magic, por lo que no va a existir ni el screw ni el fludeo. En cada turno entra un recurso nuevo, ya voy a explicar bien qué es el recurso, haciendo que cada turno sea acumulable, logrando que juguemos cartas más poderosas a transcurrir del juego, y de manera equitativa con el oponente. O sea, en turno 1 vamos a poder jugar cartas de coste 1, en turno 2 de coste 2 o menor, y así sucesivamente, y con igualdad con el oponente. Lo diferente y emocionante y estratégico que tiene Indomus, es que los recursos que entran en cada turno tienen efectos sobre el juego. Por eso Indomus se juega con dos mazos, uno de 30 cartas, que es el mazo de juego, y otro de 15 cartas, que es el de recursos, logrando combinar estrategias complejas y maravillosas entre ambos mazos. Bueno, ya explicando brevemente cómo es Indomus, vamos a ir abriendo una de las cajas, las cajas vienen con dos mazos, como lo verán aquí, que son ya dos mazos completos para jugar, y vienen con dos boosters aleatorios de distintas expansiones, en el que cada booster contiene 5 cartas. Y la política de Indomus, que lo hace especial también, es de que las cartas que vienen son todas cartas utilizables, o sea, no existen las cartas CRAP, no existen las rarezas tampoco en Indomus, por lo que las 5 cartas que te van a tocar te pueden servir, para este tipo de mazos, o para otros mazos que puedan ir armando con otras estrategias. Igualmente las cartas tienen una rareza, pero la rareza solamente implica, aquí se ve en el borde inferior derecho, implica la cantidad de cartas que podemos usar, o sea, el número de copias que podemos usar en los mazos. Hay cartas como estas, que podemos usar hasta dos copias, y las dos copias pueden ponerse en juego. Después tenemos otras, donde podemos usar dos copias en el mazo, pero solamente una en juego a la vez, y otra, la más especial de todas, donde podemos usar una sola copia por mazo. Como les expliqué, los mazos están conformados por dos partes, el mazo de juego, y el mazo de recursos. Vamos a abrir el mazo de unidad imperial, agresión imperial se llama el mazo. Vamos a empezar a abrir este deck que ya está prearmado. Ya hay prearmado 4 decks. Vos podés comprar una caja donde vienen estos dos, en este caso es agresión imperial y dominio de las deidades. Y tenés otro, no recuerdo bien el nombre en este momento, pero es algo de religiosos contra construcciones. Después, más adelante, voy a explicar el modo de armar la mesa de juego. Vamos a hacer videos en vivo de cómo se juega. Es muy interesante. Bueno, aquí vamos viendo las cartas, como verán, tienen un fondo igual para todos, el lado inverso. Y bueno, aquí veremos la carta. El tamaño es igual a las cartas de Magic, por los que si tenemos folios protectores y somos jugadores de Magic, podemos utilizarlo tranquilamente. Aquí vemos una unidad imperial que tienen, y ahí empezamos con las habilidades. En este caso es Frenesí. O sea que cuando entra esta carta, automáticamente puede atacar. No necesita tener el mareo de invocación. Aquí vemos el coste de la carta, o sea que necesito cuatro recursos para bajarla. Obviamente, a menos que haya alguna carta especial que así lo diga, hasta turno 4 no lo podría bajar. Este es el ataque que tiene, es tanto ataque como bloqueo. Cuando atacan y bloquean las cartas, ese es el poder de la carta. Bueno, y aquí tiene todo lo que es el texto de lo que hace la carta. ¿Ven aquí los distintos colores de rareza? Se supone que las de coste blanco podés tener hasta dos en el mazo y las podés jugar a las dos en la mesa. La de coste amarillo podés tener dos en el mazo, pero podés jugar una sola en la mesa. Y la de coste violeta podés tener una sola en el mazo. Obviamente, una sola en la mesa. Por lo que estamos viendo, estas son todas las cartas de juego. Todas tienen un coste de recurso para hacer bajada. Y acá empezamos con algunas otras habilidades, como acción, que tiene un coste cero. Las acciones las podrías jugar en cualquier momento que se pudiese jugar, o sea, tanto en el oponente como en el tuyo. Es similar a un instantáneo. Como verán, el arte es un arte muy lindo, muy enfocado al oscuro, muy Dark Souls. Así lo dijo alguien que creó una nota sobre esto. Después le voy a pasar el link de Juan Manuel Lavolpe, que hizo una entrevista a los creadores del juego y nos cuentan un poco de todo esto. Ahí van a tener más información. También les voy a poner el link de Indomus para que visiten. Ahí hay una parte donde es preguntas frecuentes y tienen muchos explicativos, más allá de que encima están también videos de cómo jugarlo, dónde comprarlo. Por ahora creo que está solamente en tiendas argentinas. Bueno, aquí empezamos con los recursos. Estas son las 15 cartas de recursos que nosotros mezclamos en otra baraja y que cada turno vamos a ir dando vuelta a una. Y eso no permite pagar los costes de las cartas de juego. Ahora, lo que tiene de bueno es eso, que cada recurso tiene distintas habilidades. Pongamos esto, pescado fresco, recurso, aparición en juego. O sea, cuando vos bajás este recurso por primera vez, nombra un tipo de unidad. Las unidades atacantes que controles del tipo nombrado ganan uno de fuerza hasta el final del ataque. Aquí que uso todas unidades imperiales, obviamente es lo que voy a decir, voy a nombrar unidad imperial. Por lo que todas mis cartas hasta el final del turno ganan uno de fuerza hasta el final de ataque. Y así todos los tipos de recursos. Solamente hay un solo recurso, que es el primero con el que empezamos, que es un recurso sin ningún tipo de efecto. Y que es el primer recurso con el que ya comenzamos el juego. O sea, el turno 1 vamos a tener un recurso sin efecto. A partir del turno 2 empezamos a bajar recursos con efecto. Aquí vimos la de unidad imperial. Vamos a ver el dominio de las deidades. Son distintos tipos de estrategias de juego. Algunos son más mazos control. En el caso de agresión imperial es un mazo totalmente agresivo, bien agro. Soy nuevo en el tema. No los conozco a los mazos todavía. Ya voy a ir aprendiendo junto con ustedes. Me imagino que dominio de las deidades debe ser un mazo más control, justamente para competir contra el agro. Vemos los artes que son maravillosos. Acá estamos viendo todo el mazo de juego. Vemos que algunas cartas las comparten. Las estoy pasando un poco más rápido. Después vamos a abrir los dos boosters que vienen con las cajas, que son para armar otro tipo de mazo. Después tenemos otro tipo de cartas que son construcción. Y acá empiezan nuevamente las cartas de recursos. Y como en el otro mazo, tenemos un recurso sin habilidades para el principio del juego. Bueno, ahora vamos a abrir los dos boosters. Hay distintas expansiones. Ya crearon, si no me equivoco, tres expansiones. Este es un paquete aleatorio de Barpulia. Vamos a abrir este booster. Nunca abrí un booster de Indomus, así que ténganme paciencia. Ya hay algunos que deben estar más cancheros. Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a usar el booster. Bueno, aquí vemos. Ah, creo que vienen con un código donde vos los vas acumulando en la página de Indomus. Y con ese código vas sumando puntos para cambiarlo por merchandising de Indomus. Aquí vemos la carta de acción. Otra carta de acción. Un arma. Esto en los mazos todavía no había ninguno, así que esto es algo nuevo. Otra acción. Cataclismo. Si esta carta se encuentra en tu mano, reduce su coste en uno por cada unidad en juego. Destroye todas las unidades en juego. Y aquí tenemos un inventor. Y ahora vamos a abrir el último. Este viene del paquete aleatorio de Valhalla. Es también con algunas temáticas vikingas, me imagino, obviamente. Acá tenemos una Valkiria. Una acción. Otra acción. Otra Valkiria. Les vamos a leerla. Coste uno. Uno. Puedes jugar esta carta al comienzo de tu declaración de bloqueadores pagando su coste. O sea que tiene como una idea de flash. Aparición en juego. Pon un contador de Valhalla sobre una Valkiria que tú controles una vez por turno. Puedes quitar un contador de Valhalla que tú controles para subir otra unidad a la mano de su dueño. Fíjense la cantidad de habilidades que tienen las cartas. Y miren, una carta nueva de recurso para iniciar con otro arte hermoso. Bueno, ya más adelante voy a ir subiendo videos de cómo es el juego. En este caso con un amigo aquí en Rosario. Vamos a iniciarnos en Indom juntos. Así que les iremos contando cómo va esto. Bueno, espero que disfruten de este nuevo juego. Ahí les dejo los links de tanto de la nota de Juan Manuel como la de la página de Indomus para que tengan toda la información que necesitan. Adiós hechiceros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!